Báilame, despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide mal, despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide mal. Me llamas cuando quieres anguiar, tú me llamas cuando quieres bailar, y yo siempre lo tengo que contestar porque me pones bien mal y sin ti no puedo estar, y te busco, te seduzco y me lupo porque tengo una palinda y un carro de lujo, tú me embrujas, yo te embrujo, tú me rupes y yo te rupo. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Y eso me agrada, de que tú seas así, de que salgamos para un sitio y todito tengas que mirarte, y yo ser el único que juega con caliente y besarte, también me agrada, cuando te pones mami y tu gajita estrada, te vas a arrancar con el león, con tu cartera o el botón y tu mamá, con tal nani que resalta el culano. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Y tan chulindaki, cuando yo le doy un caldeñaki, y le riego el lente porque soy su papi, ella me dice todo es para ti y de gratis. Y tan chulindaki, cuando yo le doy un caldeñaki, y le riego el lente porque soy su papi, ella me dice todo es para ti y de gratis. Yo estoy envuelto con ella, es que ella es tan bella, es que cuando me besa yo llevo las estrellas, tú me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Yo estoy envuelto con ella, es que ella es tan bella, es que cuando me besa yo llevo las estrellas, tú me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, Yeah, mi fashion girl, yeah, Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Y los protagonistas de este palo fueron su servidor, Yadiel, el león de la diasura, el incomparable. Nelly, el alma secreta, Tiny. Yadiel, el tsunami. Pujan la orilla, que voy a la mía. Esto es, decisiones y consecuencias. El alma secreta, The Secret Weapon, Artillery, Tempo Music, Mi compañía, el tsunami. El tsunami.